Amigas, 12 de octubre... 12 de octubre rendimos homenaje a la lucha de aquellos jóvenes estudiantes que nos dotaron de su energía e ímpetu de cambio por la libertad, por la democracia y por la justicia. Les pido a todos que nos levantemos y guardemos un minuto de silencio por estos jóvenes y por todos aquellos que han dejado el camino acompañándonos en esta gran lucha. 2 de octubre no se olvida. Morena es orgullosa heredera de la lucha de los jóvenes del 68 y de muchas otras luchas. Ahora y antes reivindicamos la libertad frente a la represión y el autoritarismo. La democracia frente a la intolerancia y el fraude. La justicia social frente a la inequidad y la pobreza. La honestidad frente a la corrupción. La paz frente a la guerra. Porque somos orgullosos herederos de las luchas de nuestro pueblo. Morena es un poco de la lucha de independencia, de reforma y de revolución. Morena es un poco de la lucha contra el autoritarismo y por la defensa de la educación pública. De la lucha por la presentación de los desaparecidos políticos y del respeto a los derechos humanos. Morena es parte de la lucha por la independencia y democracia sindical. Somos un poco de la lucha por los derechos laborales, civiles y derechos plenos de las mujeres. De la ya larga lucha de los campesinos por la tierra y condiciones para hacerla producir. De la rebelión pacífica de las urnas en el 88. De la lucha por la autonomía y los plenos derechos de los pueblos indios. De la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa del petróleo, la no más violencia. Y también este movimiento morena es un poco de por mi madre bohemios y de entrada libre. De guerra en el paraíso, de la ética de Sánchez Vázquez, de la mirada del ángel y también de los bandidos de Río Frío, de Libro Rojo, de Regeneración, de Pedro Páramo, de Mala Yerba, de Fuertes el Silencio, de la Lejanía del Tesoro y de tantos y tantas. Porque este movimiento morena muestra que hay algo en nuestro país que no está en venta y que jamás va a estar en venta. La dignidad y la lucha de nuestro pueblo por la justicia, sin soberanía y sin independencia. Porque este movimiento busca transformar la vida pública de México. Porque este movimiento va a ganar la presidencia de la República en el 2012. Somos protagonistas del cambio verdadero. ¡Somos Morena! ¡Viva Morena!